Música Eso es chumul de gente, lo demás son cuentos mis queridos amigos Vean ustedes las horas que está saliendo la gente, bueno son las 8 menos cuarto Pero vean la cantidad de personas, imagínense todo el estadio, son 48 mil personas saliendo a la vez Que posiblemente hagan convulsionar el servicio del metro Pero que también, esa ruta que ustedes oyen al final, son los voluntarios que le indican hacia donde debe dirigirse para tomar el metro Por ejemplo, que rutas hay para evacuar, hacia donde se dirige, la ubicación de sus butacas Y la policía pues también se generan aquí en Sao Pablo Y les cuento que aquí entrenaron a los policías con diferentes idiomas para poder atender a los diferentes visitantes Les enseñaron inglés y español Entonces usted podía acercarse al servicio de la policía Y ellos lo asistían en cualquier momento Así como la asistencia que usted puede recibir cuando adquiera su combo futbolero del Plan Casa Claro Por 520 quetzales al mes Usted recibe completamente gratis un televisor Samsung ¡Claro que sí!